Por tus cartas del verano presentía Que este año no vendrías a abrazarme Y a nadie dije nada, que una melancolía Me destrozaba el alma Por el gesto de un amigo que llegaba Comprendí que hoy tienes otros pensamientos Y que este provinciano que te entregó la vida Te lo ha borrado el tiempo Con razón tanto silencio y nunca quieres decir nada Con razón el que te dijo tu novia está muy cambiada Tu reputación me echaste al suelo junto con mis sueños Y ya no eres esa niña que a la iglesia me invitaba Me contaron que hasta fumas y olvidaste a tus amigos Que comentas en reuniones que nada que ver conmigo Y hasta tanto yo soñando que volvieras a mi encuentro Pa' matarte de un abrazo pero rompiste mi sueño Y hoy que tu amor ha fallecido y yo me pierdo en el olvido Sabes bien que tú eres mis mejores tiempos No por tus cartas del verano Lloro es porque yo te amo Pero a ti te importa un poco el sentimiento Con razón tanto silencio y nunca quieres decir nada Con razón alguien me dijo tu novia está muy cambiada Tu reputación me echaste al suelo junto con mis sueños Y ya no eres esa niña que a la iglesia me invitaba Y yo sigo aquí en mi pueblo Para Víctor Pérez, Pepe Ladino y Alessi Pag Que lindo es Venezuela Véctor Pérez, mi hermana Isabela y Melisa Pitón Chiquisita A pesar de lo que dicen tus amigos Aún espero tu llamada a los domingos Y en caso de perderte Es bueno que te enteres Que tú no me has perdido Ya no temas escribir que no regresa Que aunque el alma se me rompa de tristeza Voy a entender que el tiempo hace cambiar la gente Y que el amor fallezca Porque tantos comentarios que lastiman mi conciencia Como le digo a la gente que es tu vida y que no es cierto Que aquella niña mi madre siempre llena de inocencia No es la que me ha convertido en el payaso de mi pueblo Te voy a entender cuando me digas que me has olvidado Y escribir un libro donde queden todos tus recuerdos Sé que nunca olvidarás jamás lo mucho que te amo Pero tú jamás olvidarás que fui tu primer beso Y hoy que tu amor ha fallecido Y yo me pierdo en el olvido Sabes bien que tú eres mis mejores tiempos No por tus cartas del verano Lloro es porque yo te amo Pero a ti te importa poco el sentimiento Con razón tanto silencio y nunca quieres decir nada Con razón alguien me dijo tu novia está muy cambiada Tu reputación le echaste al suelo junto con mis sueños Y ya tú eres esa niña que a la iglesia me invitaba Me contaron que hasta fumas y olvidaste a tus amigos Que comentas en reuniones que nada hay que ver conmigo Y estás tanto yo soñando que volvieras a mi pueblo Pa' matarte de un abrazo Pero rompiste mi sueño Y yo sigo aquí en mi pueblo Y yo sigo aquí en mi pueblo Y yo sigo aquí en mi pueblo Solito Solito Gracias por ver el video.